Es 27 de octubre, estamos en Bajoflores, en un merendero de Barrios de Pie, junto con Betty y Guadalupe. Y bueno, vamos a empezar con las entrevistas, ¿les parece? Bueno, ¿te querés presentar? Con nombre es Betty de Piquiste. Soy, bueno, de acá, de Barrios de Pie, y bueno, estoy coordinando acá en Tachonia, Bajoflores. Bueno, hace cinco años entramos acá en Tachonia, también en principio, porque también había mucha necesidad, y bueno, había muchas que no tenían, digamos, ese aliento, querían sumarse también al movimiento, y bueno, entramos en cinco años. ¿Podrías contarnos un poco cómo es vivir en Bajoflores? Bueno, en principio, cuando yo también por primera vez entré, era, para mí era, en todo lado se hablaba de Bajoflores, que era el lugar bien peligroso. El más, el lugar más, digamos, que no se podía ni transitar y todo. Entonces, uno viene, yo como militante, tuve, digamos, la oportunidad de venir acá, en este barrio, y bueno, vivirla en el sentido, como vos, sí, al principio estuve, digamos, un poco incómoda, pero después, uno ve y toma conciencia de que había mucho en el hospital, en todo sentido, social, entonces también saber, digamos, muchos que no sabían sus derechos, y eso. La verdad que también el gobierno no estaba cumpliendo sus funciones, en ningún lado, en ninguna institución de acá del barrio, y más, me dio ganas, digamos, de concientizar a las compañeras. ¿Qué es lo que hacés vos en el barrio? ¿Cómo es tu participación acá en la zona? Sí, hace años, más o menos hace tres años, me involucré, bueno, a raíz de la desaparición de muchas vivas, de 12, 13, 14, 18 años, han sido devastadas, o sea, secuestradas. Uno más que todo, el más fuerte es el de la trata. Y a raíz de la desaparición de Laila, nosotros nos urbanizamos y fuimos, íbamos a hacer acompañamiento a las familias, que estaban muy desesperadas, hicimos corte de acá, de Perito Moreno y Varela, y también hicimos corte en la escuela donde estudiaba, la Normal 4, allá en Acoite y Vagavia. Y bueno, sí, con las movilizaciones, los cortes de calle, bueno, a raíz de eso, la verdad, la encontramos a Laila. Así que nos entregaron, esa es la realidad, nos entregaron. Porque si no podíamos salir adelante las organizaciones, no sé cómo hubiera sido la vida de la ciudad. A raíz de eso saltó muchos, muchos casos, porque cuando vinieron muchos, cuando vinieron muchos periodistas de los canales acá, a hacer la entrevista a los papás de Laila, bueno, surgieron casos ahí que se ve que el mismo gobierno, las instituciones que tendrían que apoyar a la familia, no le dejaban hablar en los medios de comunicación. Le decían a los papás, le decían, por favor, habla de mi hija, habla de mi hija, decían, porque no me dejan hablar en los medios de comunicación. Y sabe cómo surgieron acá, en muchos casos, sabía. Y hay que, el mismo, o sea, las mismas instituciones, la policía, todo, la verdad, está involucrado también. Eso es. Es, uno piensa que está, digamos, uno más seguro con tanta policía, pero la verdad no es más seguro. Bueno, eso, y también estoy más involucrada también en el tema de la reurbanización. Bueno, estamos ahí haciendo nuestro, pues sabemos la estrategia del gobierno también, cómo es, cuál es su método. Ya vimos en distintos barrios, como el barrio de La Duente, de Lugano y de Retiro. Bueno, bueno, por eso nos organizamos con las organizaciones y los vecinos, delegados, bueno, para que... Pedir, digamos, lo que... cómo queremos nuestro barrio, no lo que quiere el gobierno. ¿Viniste primero al barrio como militante, o a vivir, o fue al revés, y cuándo decidiste vivir acá? Sí. No, yo milito acá. Milito. Cuando vine a militar, por eso, yo estuve militando en Lugano. Y a raíz de que había mucha necesidad, por eso me lancé para militar acá, para también, porque había mucha necesidad. Es que la verdad, uno quiere estar en muchos lugares, pero no se puede. Y entre ellos, y bueno, eso. Después, surgió eso de que, digamos, vivirlo acá, sentirlo como acá en la ciudad de Estad, los barrios, la cáliz que humildan, la luz se corta, mucho. Hay compañías que supieron que el marido se murió por la mala instalación eléctrica, se lo quitaron, murieron así, y bueno. Acá, la verdad, que las balas en la noche, es como si fuera, es que normal. Sí, eso. ¿Y por qué decidiste venir a militar acá, aún sabiendo, o mientras te decían que era el barrio más peligroso y más inseguro? Sí, uno era porque quería, digamos, tener otra. Yo siempre pensé en algo nuevo, y entonces decía, bueno, allá podemos, yo tenía, digamos, unos proyectos, ¿no? Y quería que funcione, y bueno, puede ser bueno allá. Y dije, no, allá no fue, y sí, uno, cuando llegamos, llega, y es difícil, no era fácil, es difícil, es muy difícil, pues. Nuestros primeros días en el barrio, porque, uno, porque no teníamos lugar, un ámbito, como este día. Y entonces, teníamos que hacer las reuniones en la calle, en la placita, en la cancha, y muchas veces los vecinos, incluyo la gente que está vendiendo, que vende drogas, bueno, ellos mismos se alarmaban cuando nosotros nos juntábamos, y sabían que estaban, no sé, pensaban que estábamos haciendo, que estábamos vigilándoles a ellos, qué sé yo. Pero, bueno, eso surgió, y yo, pero no fue fácil. Me interesa porque se han involucrado también compañeras acá del mismo barrio, y han sentido, digamos, han vivido también lo que, digamos, han conocido los derechos que tienen acá, en todas las instituciones, en cualquier lugar, que vaya a una compañera, al banco, a una salita, bueno, a un hospital, de la seguridad que de lo que tienen, porque a veces, como la mayoría son extranjeras, entonces, uno se siente como que no tiene derechos, entonces, no, yo misma, yo cuando vine la primera vez, cuando tome conciencia ahí, yo decía, yo no soy extranjera, y, bueno, yo no puedo hacer ni mucho, nada. Después, cuando ya conocí los derechos, ahí sí, uno dice, no, yo también soy parte de este pueblo, yo tengo derechos. ¿Y hace cuánto tiempo que militaste en Barre de Tierra? 12 años. 12 años, que bueno, yo también por la necesidad, como compañeras, se sumaron así por la necesidad. Bueno, yo veía en Sildáñez, me sumé en Sildáñez, y veía un grupito de mujeres que se reunían, en la calle también, y decía, bueno, ¿qué será su mano ahí? ¿Qué será? ¿Qué hablarán ahí? La curiosidad. Bueno, ahí le hablé a una compañera, bueno, después compañera, ¿no? Y hablé a una, y me dijo, sí, vení a las reuniones, y después me invitó a las reuniones, y ahí me enteré que había áreas, me interesó mucho, también me involucré en el área de comunicaciones. Estuve en el área, me capacité un poco, y bueno, con mi conciencia, porque ahí con mi conciencia, la verdad, porque la verdad no solamente es el dinero, sino que lo que es, digamos, nuestros derechos. Porque la verdad es que nosotros, las mujeres, las mujeres, somos extranjeras, somos muy discriminadas. Hemos sido en todo lado, digamos, discriminadas, y la verdad, eso a uno le duele, y que, digamos, hemos sido, digamos, hemos trabajado en distintos lugares, puede ser en casos de familia, o en, 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 en costura, entonces, cuando llegan de, 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 en extranjeras, llegan a trabajar en, en costura, porque no nos visitan en el DNI. Bueno, después, en el trámite del DNI, pero, la verdad es que, en todos lados, eh, por ejemplo, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque, incluso yo en el hospital, cuando yo lo tuve de grande, ¿no? No lo tuve de, de, de joven, a mi hijo, a mi hijo, a mi primer hijo, a los treinta y dos, lo tuve. Y, ahí, directamente, la enfermera, me dijo que, ¿por qué tienen tantos chicos? Y, me dijo, ¿y siguen teniendo, lo digo? Pero, ya era mi primer hijo, oye, yo, porque estaba con los dolores, no pude y, no, 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 ni. Y, no, 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 ni, ni. Hacemos un poquito, me parece, ¿hacemos una pausa? Gracias.